Enmarcado en las actividades para el aniversario 60 de la creación de la defensa civil, el próximo fin de semana se realizará en el país el ejercicio Meteoro 2022 con el objetivo de preparar a todos los sectores de la sociedad ante la llegada de la temporada ciclónica para proteger los bienes personales, los medios de la economía local y nacional. Para esta práctica exclusiva de nuestro país, los cienfuegueros preparan varias acciones esenciales para el cumplimiento efectivo de la misma, entre las que destaca la activación de los consejos de defensa provincial y municipales, el análisis de los planes de reducción de desastres, además la disposición de los centros para la evacuación de personas, los sistemas de aviso y comunicación. El pueblo constituye también clave esencial en este ejercicio de preparación para el enfrentamiento a eventos meteorológicos u otros desastres, ya sean de origen natural, sanitario o tecnológicos. Por ello, la segunda jornada, Día de la Defensa Nacional, tomará un carácter masivo y se realizarán en los centros de trabajo, barrios y comunidades, la poda de árboles, la eliminación de vertederos y microvertederos, tareas de desobstrucción de fosas y alcantarillas, así como el resguardo de recursos materiales e individuales. En esta oportunidad se tendrá en cuenta las experiencias de prevención sanitaria adquiridas durante los años de pandemia, pues las constantes lluvias pueden conllevar a brotes epidémicos de enfermedades digestivas y vectoriales. Marian Cueto, Groero, Notizur.